Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa, ¡Que viva la familia! ¡Comienza ahora! Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos, ¡Que viva la familia! Buenos días amigos y amigas que nos escuchan a través de Católicas Radio, en nuestro programa ¡Que viva la familia! Un espacio para ti y para todos los tuyos con el fin de celebrar la familia como cada domingo. Hoy estamos aquí en esta hermosa mañana de domingo que el Señor nos regala y les saluda Marta Fontana Slon y hoy me acompaña Sor Alejandra, hermana Dominica de Fátima y coordinadora de la Pastoral Universitaria. Hoy nosotros estamos aquí súper contentas porque durante esta semana se ha estado celebrando la décima jornada mundial de la familia. ¿Verdad Sol? Estamos súper contentas, hoy es el último día, si más no me equivoco. Sí, han estado todo este encuentro mundial en Roma y en todas partes del mundo celebrándose el encuentro mundial de la familia. Ha habido toda una preparación, nosotras mismas lo hemos mencionado anteriormente y cada diócesis según la realidad de sus parroquias, de sus pastorales familiares pues han podido a través de unas catequesis, de temas de formación pues ir preparándose para esta semana de celebración y algunas de fin de semana y otras de unos pequeños encuentros como nuestra diócesis que tuvo el encuentro el día de ayer en nuestra hacienda Santa Rita en Guánica y para cada hermana de Fátima es una fiesta porque nuestro carisma es ese, trabajar con la familia, la evangelización de la familia. Así que esto ha sido una gran fiesta mundial y en las distintas iglesias particulares pues que se ha podido celebrar. Y quisiera pues que pudiéramos en esto no solo de mencionarlo sino recordar el lema que ha estado acompañando que es hermoso. El amor familiar, vocación y camino a la santidad. Así que ya yo creo que tú y yo hemos hablado en otro momento cuando hemos podido estar juntas sobre lo que es el amor familiar sobre lo que es la vocación, sobre lo que es la santidad. Así que la iglesia ha estado caminando, preparándose para este encuentro con este lema, el amor familiar, vocación y camino a la santidad. Y así mismo es como nos dice Sol. Nosotras ya hemos anteriormente realizado varios programas en uno de ellos hablamos sobre la vocación y entrevistamos a Sol Alejandra y a Padre Víctor. Y en otro de ellos pudimos hablar sobre la santidad. Y fíjense en cómo este lema es el que está guiando y dirigiendo esta décima jornada mundial. El amor familiar, vocación y camino a la santidad. Y nos habla sobre el amor también. Que también es un tema que hemos tocado sobre la importancia del amor en el desarrollo de la familia, entre los padres para los hijos, los hijos con los padres, entre el matrimonio mismo. Han sido programas que hemos estado grabando anteriormente o que hemos presentado anteriormente. Los pueden buscar a través de YouTube o sus podcasts favoritos que están todos ahí grabados. Los pueden repetir cuantas veces quieran. Así que es muy importante ver cómo el tema de esta semana, el tema de esta jornada, fue la vocación y el camino a la santidad. Donde pensamos que nos cuesta, que no es fácil llegar, que no podemos todos llegar a la santidad. Y sin embargo, fíjense que una de las catequesis que hubo durante esta jornada es titulada Llamados a la Santidad. Estoy en lo correcto, ¿verdad, Son? Sí. Y la invitación a cómo desde el matrimonio poder vivir este llamado y cómo uno al otro, ¿verdad? Son pieza clave en la vida, no solo de ellos como pareja, sino también en la vida de sus hijos. Y cómo esta relación de amor, de encuentro, pues abre toda un caudal de gracia para la santidad. Y yo te compartía justo antes de comenzar lo bonito que para mí también ha sido descubrir los patronos de este encuentro mundial de la familia. Cada vez que el Papa hace un encuentro, ¿verdad? Mundial, como conocemos la Jornada Mundial de la Juventud, el encuentro mundial eucarístico, y así muchos otros encuentros que hay, siempre la Iglesia, pues elige patrones. ¿Verdad? Hermanos en la fe que nos han precedido, que han vivido en comunión, que han vivido imitando las virtudes de Jesucristo lo más cristianamente posible, que sencillamente es ser santo. Y para este encuentro, y para mi sorpresa, y sé que para ti también, han escogido a una familia, una familia muy hermosa, un matrimonio muy particular, Luigi y María. ¿Y cómo es la vida de esta pareja y su familia este testimonio hoy para el mundo entero? Sí, fue algo que nos sorprendió. Sol me estuvo compartiendo esta información justo antes de nosotras comenzar hoy. Y me quedé sorprendida yo también. Nosotras pensábamos que había otros matrimonios ya santificados y encontramos que este es el primer matrimonio que se le da, ¿verdad? Ambos alcanzan la santidad, y que fue de este milenio. Porque fue en este milenio. Es Luigi y María Beltrame, cuatro chisimas. No nos equivocamos en la pronunciación de sus apellidos. Y fíjense que hablando un poquito sobre ellos dos, Sol y yo queríamos entrar un poquito sobre la vida de Dios para que ustedes quieran, que es más o menos lo mismo que hacemos todos nosotros. No es nada así distinto. Para los que a veces pensamos que la santidad no está para todos, que es muy difícil alcanzarla, cuando no es difícil, porque más o menos lo mismo que nosotros. Fíjense que Luigi nació en enero del 1880, ¿ok? Y pasó esos primeros años de vida con sus padres, pero luego sus tíos reclaman la custodia y se los dan. Y entonces él se va con ellos a Roma, estudió Derecho y terminó estos estudios en el 1902. Luego conoce a María, quien se convierte luego en su esposa. Ella nació en Florencia en junio de 1884 y se traslada allí debido al trabajo de sus padres. Estos dos jóvenes se enamoran y se comprometen en el 1905. Fíjense que esto fue para el siglo pasado, ¿verdad? Y ocho meses después se casan. Su boda se celebró en la Santa María Mayores. Al año siguiente tienen a su primer hijo, si más no me equivoco, Sol, tuvieron cuatro hijos, ¿verdad? Sí, tuvieron cuatro hijos. A Filipo, a Estefanía, que la conocían como Fanny, a Cesare y, si más no me equivoco, a la última Enriqueta. Exactamente. Entonces, fíjense cómo él se dedicó a trabajar. Ambos trabajaban, a ella le gustaba escribir libros, se dedicaron a crear diferentes tipos de movimientos, ayudaban a muchos jóvenes que querían casarse, así que decidieron crear lo que se conocía antes como Acción Católica. Yo recuerdo a mi papá hablar mucho de esa asociación, la Acción Católica. Ellos organizaban cursos de preparación para el matrimonio, para los novios y todas aquellas parejas que quisieran casarse. Fíjense cómo hacían lo mismo que hacemos muchos de nosotros aquí ahora, donde la iglesia nos invita a eso mismo, a nosotros poder unirnos a la diócesis en las diferentes asociaciones, la pastoral familiar, la pastoral de jóvenes, la pastoral de empejecientes o la de la salud. Se nos invita. Y ellos no hacían nada diferente. Fíjense cómo ellos van creando estos diferentes movimientos, crean esta Acción Católica. Sus hijos los ven a ellos crecer en la fe, por lo tanto, los hijos aprenden lo mismo. En un programa anterior, yo no sé si se recuerdan, que solo yo estuvimos hablando de esto, donde Sol nos decía la importancia de que los hijos vieran en los padres esa fe. Y hasta recuerdo que Sol nos trajo a unos jóvenes invitados. Y se habló con estos jóvenes sobre cómo el ejemplo de sus padres había influido en su vida, influenciado en su vida, en la fe. Ese fue un tema que Sol nos trajo con varios jóvenes. Así que no lo olviden. Como les dije, pueden buscar los programas ya previamente grabados en YouTube o en las redes. Por lo tanto, ellos hicieron lo mismo. Fueron ese ejemplo para sus hijos. Y fíjense cómo Filipo se convierte en monje. Y como el nombre de don Tarcicio, si no me equivoco, Fanny se convierte entonces en el monasterio benedictino del Santísimo Sacramento y adoptó el nombre de Sol Cecilia. César se convierte en monje y se llamó Padre Paulino. Y su hija menor se quedó como laica. Estoy equivocada, no, se quedó como laica. Lo correcto. Y se dedicó a cuidar a sus papás. Pues fíjense cómo tuvieron cuatro hijos. Y esos cuatro hijos aprendieron lo mismo de sus papás, la fe. Fíjense cómo tres se dedicaron a la vida religiosa y una a la vida laical. Pero también siguió viviendo en la oración y en el servicio. Y luego, pues, lógicamente ellos mueren. Para el 1951 murió Luigi. María murió para el 1965. Y fíjense en qué es San Juan Pablo II, quien el 21 de octubre del 2001 los beatifica. Y se convierten entonces en los primeros esposos beatificados en la historia de la iglesia. Por eso es que Sol y yo les decíamos al principio que estábamos como tan sorprendidas. Porque fue como que algo espectacular que hemos encontrado. De un ejemplo de una familia que muchos de nosotros tal vez vemos tan lejos. Y no es difícil, es cuestión de seguirlo, buscar estos ejemplos de qué han hecho. Y como ustedes pueden ver, han hecho lo mismo que todo el mundo. Trabajar, educarlos en la fe, iban a misa diario, si más no me equivoco. Iban a misa diariamente, tal vez muchos de nosotros hoy en día decimos, mira, que yo no puedo ir todos los días por los compromisos, el trabajo. Pero sí cumplir con lo que la iglesia nos pide, ¿verdad? De ir a la misa semanalmente y las fiestas de preceptos. Fíjense en qué ejemplo tan hermoso. Recuerden los nombres, lo pueden buscar a través de las redes, para que no lo olviden. Si ustedes quieren ver un poquito más por eso. Y yo tal vez aquí les estamos dando unos detalles simples de la vida de Luigi y María. Exactamente, Sol. Pero si ustedes quieren leer más, pueden buscarlo, Luigi y María Beltrán, a través de las redes, y van a encontrar información. Sol, yo, hasta fotos. Sol estaba encantada con la foto que estaba viendo, ¿verdad, Sol? Sí, porque es que a veces, con esto de que el Papa nos recuerda mucho a los abuelos, a veces nosotros hay que desempolvar en las casas los álbumes viejos que están guardados y esta era digital a veces hace que tengamos todo guardado en las redes y no propiamente, ¿verdad? visual y hemos, bueno, nos encantan los cuadros en las casas, pero quizás ya se han ido quitando. Y poder encontrar fotografías de estos santos que son del inicio del siglo XX, es tan bonito, ¿no? Y poder ver a la familia. Y ciertamente lo que tú decías, un matrimonio normal, no nada del otro mundo. Un matrimonio que sencillamente es fiel al llamado vocacional que recibieron, de ser esposos. Y porque fueron esposos, ¿verdad? Y reciben el don de la paternidad y la maternidad, transmiten, como tú bien decías, pero lo que se esforzaron en ser, fue ser buena esposa y buen esposo. Y como ese amor entre ellos dos, es lo que redunda, como tú bien decías, en los hijos que aprenden la misma fe, y aunque optan por vocaciones distintas a dar de su papá, ¿verdad? De sus papás, ellos viven y logran alcanzar la santidad, pero el testimonio que tuvieron fue el de casa, el de papi y el de mami, el de Luigi y María. Y como estos cuatro, dos chicos y dos chicas, sienten ese llamado de Dios a responderle, tres en la vida consagrada, y una se queda con sus papás hasta el fin de sus días, y como se destaca como una laica en la iglesia, pueden buscar información de ella, hay una foto de ella viejita, preciosa, como en su parroquia, y en los distintos movimientos parroquiales, era una laica comprometida totalmente con la vida de fe, es como tenemos muchas de nosotras hermanas, primas, gente que se ha quedado soltera, y se dedica a la iglesia, no es que no encontre novio, no es que, no, no, es una conciencia clara, de lo que soy, se lo entrego al Señor, y a mí me pareció hermoso, estos cuatro hermanos, que dedicaron de una manera u otra, tres en la vida religiosa, y una laica, su vida, al servicio del Señor, no porque recibieron la visita de la Santísima Virgen María, no porque estuvieron de frente, con un milagro eucarístico, ¿verdad? O alguien les dijo un mensaje, no, el mensaje, el milagro, y la presencia real de Jesús, y de María Santísima, se la transmitieron sus papás. Sí, es increíble, ya que dice esta palabra, Sol, me, ¿verdad? Me llama mucho la atención, porque tienes toda la razón, a veces nosotros esperamos, que solamente alcanza la santidad, los religiosos, o religiosas, o laicos, que han tenido unas experiencias místicas, ¿verdad? De que han podido, pues, experimentar la presencia de Jesús, o de la Virgen, o de un ángel, alguna experiencia mística en la vida, pero fíjate, algo que me encantó, que me encantó que dijeras eso, porque, a veces nosotros, como que no nos enfocamos, y no nos damos cuenta, de que, es algo tan sencillo, fíjate, como tú misma dices, esto es un matrimonio sencillo, que se dedicó a vivir, su vocación, como tú nos dijiste, la vocación del matrimonio, el amor, el amor en el matrimonio, y la fe en el matrimonio, ellos unieron esas dos áreas, tan importantes, dos dones, que nos regala el Espíritu Santo, el poder, fuimos siempre ganando la fiesta de Pentecostés, recientemente, al terminar la pasto, y como esos dos dones, tan espectaculares, ellos los pusieron al servicio, de su propia familia, de sus hijos, y al servicio de los demás, porque la misma biografía de ellos, cuando la leíamos, encontramos lo que les decía a ustedes, de que ellos se dedicaron, a crear diferentes movimientos, entre ellos, la acción católica, donde también crearon talleres, para jóvenes que querían casarse, que querían, unirse en la vocación del matrimonio, por lo tanto, ellos le enseñaron esto mismo a sus hijos, le compartieron esto mismo a sus hijos, y ellos lo transmiten hacia adelante, y como Dios les bendice, con tres vocaciones religiosas, y una laical, que a pesar de ser laical, también se dedicó al servicio, al servicio de ellos, y de los demás, definitivamente muy cierto, a veces pensamos que solamente la santidad, es para aquellos que tienen estas vocaciones míticas, o que han vivido en experiencia mítica, debo decir, pero no, no es necesario, ellos fueron simple, una familia sencilla, simple, que se dedicó a trabajar, él era abogado, ya le gustaba, según leía ese libro, escribía libros, y a su familia, se dedicaron a su familia, y en tiempos, que tal vez, nosotros sabemos, que no eran tan fáciles, como diríamos, hoy en día, pues tenemos un adelanto tecnológico, que nos ayuda a muchas otras cosas, sin embargo, en el tiempo de ellos, pues todo era más a los libros, la comunicación, era un poquito más, de la puerta arriba, sin embargo, ellos nos demuestran que se podía, que se pudo, es que se pudo, ellos lo lograron, y como eso nos sirve a nosotros, otros padres, que yo sé que, como estuvimos hablando en programas recientes, que a veces están tan preocupados, por la fe de sus hijos, uno de los programas que estuvimos hablando, con padre Biscoe, fíjense en cómo este matrimonio nos muestra, este matrimonio que Sol nos ha traído hoy, porque es verdad, ellos son los patronos elegidos, para este, que es lo que Sol les estuve informando ahorita, es el matrimonio elegido, patrono de la jornada, qué ejemplo de santidad, y qué experiencia de vida, fíjense que nosotros no hemos compartido ustedes, nada así, que uno diga, que diferente, imposible de vivir, no, esas son las palabras, nada diferente a lo que nosotros hacemos, que hacemos nosotros, trabajar día a día, estar con nuestros hijos, compartir con ellos, vamos a la iglesia los domingos, a todos los que podemos compartir con ellos en la misa, es tan sencillo, como ellos lo hicieron, y a veces nos cuesta sol, ¿no? Sobre todo, es trabajarlo, y hacerlo desde el amor, si uno descubre que, lo que me toca hacer, es, es sencillamente, pues, es hacerlo con amor, yo creo que, en estos días, Padre Víctor, uno de los programas, hablaba de eso, de que la vida era oración, y que todo lo que hacemos, si nosotros tenemos, esa conciencia, de que todo lo hacemos, en la presencia de Dios, nuestra vida, va a tomar un giro distinto, hace poco, una señora, de una de las parroquias, que he trabajado en la isla, me escribía, muy desesperada, pidiendo oración, por, por sus hijos, todavía no había conocido, yo a estos patrones, para haberle dicho, pero ya le textearé, y le diré, porque de verdad, queridos amigos, que nos escuchan, y que nos ven, hoy teníamos otra idea, y cuando descubrimos, a los patrones, que no habíamos mirado, pedimos excusas, no la habíamos conocido antes, quedamos prendadas, sobre todo, por la vida, sencilla, pues, a esta, esta mamá, que me pedía oración, por sus niños, yo le decía, tranquila, pero no seas cantaletera, se trata de acercarte a ellos, con amor, y a Mesías, ay, yo lo más que soy, es cantaletera, y le decía, pues no, vete feliz a la iglesia, pero mira más feliz, de la iglesia, y que cada día, cuando tú llegues, y celebres, te dieron una estampita, celebraron el día del santo, del patrón de la parroquia, el cumpleaños del padre, fuiste a la reunión, de la legión de María, las experiencias que tengas, compártelas, con alegría, y en la medida, que ellos vean a mami alegre, van a saber, y recordar, porque fueron chicos, que crecieron en la iglesia, recordar, que ese espacio es bueno, recordar, que allí se vive con alegría, recordar, que allí hay fraternidad, y que allí hay una familia, y ellos, en su momento, y quizás, cuando más lo necesiten, en un momento, quizás, de tristeza, de confusión, llegarán, porque saben, que la iglesia, la parroquia, la capilla, la comunidad, es casa, la asignación tuya, casi se lo daba como penitencia, es, compartirle la alegría, no pierdas tiempo, lamentándote, celebra lo que tienes, que es tu vida familiar, y tu vida espiritual, y tu vida parroquial, mira a ver, cómo tú, compartes entre unos y otros, a los de la iglesia, que recen por tus chicos, pero a tus chicos, cuéntale lo bien, que tú lo pasas en la iglesia, no les diga nada, que ellos en su momento, van a llegar, ahora les mandaré, la información de Luigi y María, para que ellos puedan interceder, y que sus hijos, al igual que los hijos, de Luigi y María Beltrame, pues puedan acercarse, a la fe, y quién sabe, un milagro, de algún hijo consagrado, o un matrimonio, muy especial, salga de esos chicos, que quizás, hoy preocupan tanto a mamá, así mismo, eso, bueno, es momento de hacer una pausa, pero no se nos vayan, quédense con nosotros, que cuando regresemos, continuamos conversando, un ratito más, entre Sol y yo, acerca de esta importancia, del amor y la fe, en la vocación de nosotros, como familia, así que regresamos en breve, que viva la familia, regresamos a que viva la familia, por el 88.9, y 89.1 FM, de Católica Radio, un saludo también, a todos los que nos siguen, a través de las redes sociales, de la Católica, para los que no se nos acaban, de unir en este momento, muy buenos días, y bienvenida a nuestro programa, hoy Sol Alejandro y yo, hemos estado compartiendo con ustedes, la alegría de que durante esta semana, y hoy termina, hemos estado celebrando, la décima jornada, mundial de la familia, que hasta, como les informó Sol, en la primera parte del programa, se ha estado llevando a cabo en Roma, ¿saben la emoción que tenemos? porque pues es una jornada, que ya lleva 10 años, dedicado a nosotros, las familias, porque todos somos parte de una familia, que es maravilloso, que durante esta semana, han estado ofreciendo varios temas, entre una de las, el tema, también Sol nos compartió, el tema de la jornada, y es el amor familiar, vocación, y camino a la santidad, y el tema nos encantó, porque como ustedes saben, y como les mencionamos, en la parte anterior del programa, Sol y yo, ya hemos hablado, sobre la vocación, sobre el camino a la santidad, el amor, y la fe, todo esto se ha descubierto, en estos diferentes programas, nos hace saber, que se ha unido en este lema, todo esto que hemos estado, conversando con ustedes, y, hoy Sol, mientras hacíamos verdad, este, una serie de, de lecturas, porque tenemos diferentes catequesis, y entre la catequesis, de una de las catequesis, que ofrecen a través de la jornada, era sobre la santidad, y Sol encontró, que los patronos, de esta jornada, son Luigi y María Beltrame, Cuatrochi, y en la primera parte del programa, compartimos con ustedes, sobre, quienes son Luigi y María, les compartíamos su vida, que era un matrimonio sencillo, que tuvieron cuatro hijos, de los cuales, tres se dedicaron a la vida religiosa, y una a la vida laical, como ellos se dedicaron al servicio, iban diariamente a misa, trabajaban, el abogado, ya les gustaba escribir sus libros, y como se dedicaron, a crear movimientos, a ayudar a la iglesia, a trabajar en pro de la iglesia, y fíjense que, tal vez alguno de ustedes, puede que esté pensando, pues que eso era muy fácil, tal vez antes, no dedicábamos más, se dedicaba más la familia, a la iglesia, hoy en día, se trabaja demasiado, el trabajo siempre ha sido parte, de nuestra historia, de nuestro antepasado, y tal vez ustedes piensen, pero es que ellos lo hicieron, por eso los hijos, les salieron santos, porque estaban ahí encima, fíjense que entonces, me lleva a preguntarme, si ustedes mismos, se están preguntando, cómo lo hicieron, o, no sé si recuerdan, porque lo último que Sol, nos estuvo hablando, ella les comentaba a ustedes, en uno de los últimos programas, de Padre Víctor, él les comentaba, sobre la importancia, de la oración, y también Sol les comentaba, sobre una amiga, que le había hablado, por su preocupación, sobre sus hijos, y fíjense, que en esos programas, en que estuvimos conversando, con Padre Víctor, él nos hablaba, sobre cómo Santiago Martín, nos recomienda, a nosotros, las mismas estrategias, que toda la vida, y que estoy segura, que fueron las mismas, que Luigi y María, utilizaron, fíjense que el Sol, nos mencionaba, la importancia de la oración, y nos lo recapitulaba, con respecto, a lo que Padre Víctor, había comentado, en uno de los programas recientes, que es lo mismo, que nos decía Santiago Martín, de la importancia, de la oración, en nuestra vida, de la fe, del ejemplo, y fíjense, que es exactamente, lo que hablamos, en la primera parte, del programa, Soy yo, sobre cómo Luigi, y María, vivieron en la fe, en la oración, por sus hijos, que fue la recomendación, que Sol dio a su amiga, y cómo ellos, esa oración, los llevó, al desarrollo de la fe, en sus hijos, en sus familiares, en sus amistades, en todas las personas, en quienes conocían, a veces pensamos, como decíamos anteriormente, que tenemos que hacer, grandes cosas, o tener experiencias, místicas, y Luigi y María, nos están diciendo, no, si no hace falta, mira mi vida, fue sencilla, me dediqué a trabajar, y al servicio de los demás, y al servicio de la iglesia, a través de nuestros hermanos, y eso mismo, aprendieron sus hijos, a través del ejemplo, así que, ahí tenemos los aspectos, que nos mencionaba, en un programa anterior, para el Víctor, son los mismos, no son, varitas mágicas, que tenemos que utilizar, es lo mismo, que ya hemos, que se nos han enseñado, a través de nuestra vida, y que a veces, olvidamos, o pensamos, que ya no funciona, o si no se nos olvidan, pensamos, que no funcionan, pero si funciona, y tenemos este ejemplo, de Luigi y María, quienes fueron, ratificados, durante este milenio, este siglo XXI, no fue en el pasado, porque yo sé, que a veces también pensamos, es que eso ya está en el pasado, no, 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 fue reciente, y es el primer matrimonio, que ha sido canonizado, ratificado, así que, eso es una alegría, que nosotros podemos compartir, con ustedes, en el día de hoy, pero entonces, a mí me gustaría eso, Alejandra, porque tal vez, esas personas, están pensando de esa manera, verdad, muchas familias, padres, madres, abuelos, tíos, tías, están pensando, y cómo lo hago, porque es que a lo mejor, para ellos fue diferente, o el tiempo, la generación, o que vivían dentro de la iglesia, es que no hacían más mal, se dedicaban más que a eso, yo no tengo el tiempo para eso, cómo puedo ayudar a mis hijos, aunque ya hemos compartido, yo sé que en otros, en otros programas, tú has compartido con ellos, diferentes estrategias, les has dado alternativas, de cosas que podemos hacer, para ayudar a nuestros hijos, a mantener la fe, recientemente, fue el tema que conversamos, con padre Víctor, como bien tú mencionaste, anteriormente, sobre cómo mantener, la fe, en la fe, cómo tú crees, que este ejemplo, de Luigi y María, nos pueden ayudar, a nosotros ahora, porque aunque, ellos son del 1900, nacieron en el 800, vivieron en el 1900, que fue a finales del 800, pero son canonizados, beatificados ahora, cómo tú crees, que estos pudiéramos, entonces, ayudar a todas estas familias, las familias, como yo les decía ahorita, es vivir, con alegría, lo que nos toca, a veces no hay que añadir, muchas cosas, y desde nuestra misma realidad, los matrimonios, desde la misma realidad, que tienen, de trabajo, de acompañamiento, a sus hijos, en el estudio, en las tareas del hogar, pues yo creo, que la medida, que nosotros podamos ser, hombres y mujeres, cristianas y cristianos, con esa conciencia clara, de lo que somos, vamos a poder transmitir, esa alegría, de poder vivir, verdad, lo que somos, no con caras largas, no, no renegando, que a veces, las tareas de la casa, pues una mamá muy buena, muy santa, muy chévere, pero a veces, renegando, y la monjita quizás también, peleamos mucho, y como, y quizás a veces, deteniéndonos un poquito, que también le hemos hablado, un montón de veces, hay que detenerse, y este ejemplo de María, de perdón, de Luigi y, sí, de María, de Luigi y María, es una invitación, a vivir con naturalidad, lo que nos toque, lo que el diario vivir nos traiga, eso es lo que hay que vivir, ellos, uno de los niños, se les enferma un momento, pues asumieron esa realidad, verdad, no vemos en su historia, nada del otro mundo, sencillamente asumieron, lo que la historia, lo que la vida, le fue trayendo en cada momento, mira, no, en su historia, no vemos que se lamentaron, porque no iban a tener nietos, sencillamente asumieron con alegría, tres hijos en la fe, igualmente hay que asumir, lo que verdad, lo que buenamente, a cada uno nos toque, sobre todo hay algo bien importante, que me gustó mucho, no habían pastorales familiares, ni se llamaban así en ese entonces, pero no había nada, que acompañara en Roma, en ese momento, de la década, quizás del 40, o antes, no sé, en Roma, para acompañar a los matrimonios jóvenes, para acompañar a los novios, para acompañar a matrimonios un poco mayores, había muchos jóvenes que tenían dificultad, para pagar, conseguir dinero, para comprar las cosas, para entrar al convento, al convento cuando se entraba antes, y todavía hoy muchas comunidades, se da una aportación, que se llamaba la dote, que no es porque había que pagar para entrar, yo cuando entré también de una aportación, se hace porque tú vienes a vivir a esta casa, y ya nunca más, va a haber chavos, es una manera de tú, aportar alguito a esta casa, es como cuando te casas, que entre los papás de la novia, y el novio hacemos el parizón, pues así mismito, y como ellos, a estos jóvenes pobres, les colaboraban económicamente, para que pudieran dar el paso, quizás adquirir la ropa, o lo que necesitaban para llevar a la vida del seminario, del convento, o para pagar estudios, o lo que fuera, pues nosotros, como hombres y mujeres cristianos, y cristianas, podemos responder a esas realidades, ¿cuántos matrimonios conocemos en nuestras parroquias? Muchísimos, y habría que preguntarle a esos matrimonios, que quizás nos están escuchando, ¿te diste cuenta que fulanita es el novio? ¿te diste cuenta que fulanita, como que por ahí mencionaron, que va a ser monjita? Acércate, o sea, hay un detalle de los matrimonios, que están en la vida de la fe, digamos bien encaminados, participando en su parroquia, no tiene que haber creado propiamente un grupo, desde el corazón, hay que acercarse, ¿cómo estás? Te vi que tienes un novio, te vi que tienes una noviecita, quizás ese joven necesita ese ánimo, necesita ese estímulo, necesita un modelo, para que vea que el matrimonio es posible, es real, quizás el nene te dice, o la chica, pues sí, estoy en novia, pero no me interesa para nada casarme, y el testimonio, no solo de sus papás, de sus familiares, sino de la comunidad parroquial, va a ayudarla, o ayudarlo, para que vean que el matrimonio es posible, y que el sacramento matrimonial es un don, es una vocación. Reconocer en nuestros espacios parroquiales y diocesanos, los movimientos, en Puerto Rico hay muchísimos movimientos de acompañamiento a jóvenes, ya sea para la vocación religiosa, sea para, nada, animación espiritual, ya sea con devociones particulares, y así muchos, de jóvenes, de adolescentes, de novios, hay grupos, también hay pastoral familiar, que debe existir en todas las diócesis, en todas las parroquias, y si no la hay, en la mía, en la parroquia vecina, tiene que haber algo, hay muchos movimientos, y cada uno de estos movimientos, con sus carismas, con su modo de vivir, la fe, ayuda a otros matrimonios, a vivir la fe, y sobre todo los que se congregan como grupos, como asociaciones, entre ellos, tienen modos, estilos de ser, de encontrarse como matrimonio, para poder vivir su vocación de la manera más adecuada, y quizás alguien me escuche y me dice, mire monjita, se escucha muy bonito, pero yo no estoy casado por la iglesia, pues hay movimientos, que pueden estar matrimonios casados, y no casados por la iglesia, y tienen encuentros juntos, o propios para matrimonios de divorciados, ¿verdad?, vueltos a casar. Lo más bonito que tiene nuestra iglesia, es que tiene espacio para todo el mundo, así que no nos podemos quejar. Los equipos de retiro, en Puerto Rico hay muchos equipos de retiro, en el área de San Juan, están los equipos de Padre Nuestro, en el área metropolitana, los de familias, me olvido, reencuentro familiar, está Juan 23, y tantos otros que me disculpen que se quedan por ahí, que son espacios que ya no solo es que dan el retiro, sino tienen grupos de matrimonio dentro de esos espacios. Así ahorita te mencionaba de jóvenes, pues está la juventud Mariana Vicentina, con una espiritualidad propia, la juventud de Schoenstatt, con una espiritualidad propia, la juventud franciscana, Agustina, Claretiana, Dominica, con espiritualidades propias, para acompañar, y luego en las niñez, o en la juventud, y los matrimonios, o los adultos. Así que espacio para cada uno de nosotros hay, hay que identificarlos, y saber que desde esos espacios, ya sea particulares, porque es para un laico, una laica, un joven, o como familia, como matrimonio, hay estos espacios para seguir perseverando en la fe. Bueno, definitivamente, eso es tremenda invitación la que Sol nos acaba de hacer a todos. Fíjense en cómo, es verdad, la riqueza de nuestra iglesia. La riqueza de nuestra iglesia es que hay una asociación, o un carisma, o una vocación para todos nosotros, para todos. Usted lo que está buscando es un grupo de jóvenes, existen. Está buscando un grupo de matrimonio, existen. Como decía Sol, si yo soy un matrimonio, divorciado, vuelto a casar, o simplemente soy una persona laica que me divorcié y no me volví a casar, también existen. Lo hay. Siempre hay un espacio donde usted puede ir a ayudar, a acompañar a otros. Piensen que esa es la palabra que Sol nos ha estado enfatizando, acompañamiento. A veces piensa que no, pero sí, está allí, usted puede ir para que acompañe usted a otro con su experiencia vivida, o para que otros lo acompañen a usted con la suya. De la vida, de la vida de Luigi y María, a mí me gustó mucho porque tener cuatro muchachitos en aquella época, o en esta, tú que tienes cuatro, pues, cuatro son cuatro, ni muchos, ni pocos, son cuatro. Y entonces, ¿cómo ellos pudieron quizás haber dicho, bueno, lo que trabajamos, lo que escribo, el tiempo libre es para vos? Pues sí, vamos a misa, pero se pudieron haber dedicado solamente a sus cuatro niñas, y ellos, ¿cómo deciden compartir la riqueza que tienen? ¿Cómo esposos? La vida familiar que tienen, no la dejaron ahí, salen al encuentro de otros jóvenes que están en discernimiento vocacional al matrimonio, mira qué hermoso, porque son jóvenes que están en discernimiento vocacional hacia el matrimonio, o jóvenes que querían ser sacerdotes, o jóvenes que querían ser religiosas, a los que querían ir a la vida consagrada le ayudaban porque tenían problemas económicos, y cómo los que querían ser, casarse, que se sentían llamados al matrimonio, crean esta pastoral de novios y de casados para poderles colaborar. Yo siempre digo en el convento, no todas somos Santa Teresa, yo soy dominica, ¿verdad? Pero recordando a Santa Teresa, la gran Teresa, monja Carmelita que reformó el Carmelo, esto no quiere decir que ahora todos vamos a formar pastorales familiares, pero sí todos podemos identificar desde dónde yo, desde mi casa, una mamá sola con sus cuatro muchachitos, cómo poder ayudar a otra gente, cómo compartirles la alegría de ser madre soltera con estos cuatro, mis cuatro hijos, mis tres hijos, mi nena, solita, una mamá quizás, o un papá, o una abuelita que nos escucha, que está criando a los nietos, cómo este matrimonio que está caminando, poder compartir la vida, quizás no tienen hijos, pero como pareja, pues mira, dándose. cada uno de nosotros, el testimonio hoy de Luigi y de María, en este cierre mundial de este encuentro mundial de la familia que hoy termina, yo creo que el testimonio de este matrimonio y de esta familia santa, es invitarnos a que lo que tenemos, lo tenemos que compartir. Ellos compartieron económicamente, ellos compartieron la vida de fe con sus hermanos en la parroquia, y no solo en la parroquia, en todo su sector, en toda su ciudad, y cuando vieron la necesidad de que no había, también crearon un grupo, cada uno desde, de verdad, desde el llamado que Dios le va dando, pero para poder escuchar ese llamado, hay que abrir el oído, así que ellos abrieron el oído y el corazón, se enamoraron, sintieron el llamado de Dios, y cómo después ese amor no se quedó en casa, lo siguieron compartiendo, y yo creo que ahí está el secreto de lo que ellos nos dicen hoy, la fe hay que compartirla, hay que darla, y el amor hay que compartirlo y hay que darlo, en la Redentor Inicio, esa frase es clave, en el tema de la misión, la fe se fortalece dándola, y el testimonio de esta familia hoy, yo creo que nos invita a eso, a reconocer que la fe y el amor que compartimos, verdaderamente se hace más grande, y se hace más fuerte. Definitivamente, y me gustan esas palabras, así que a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, acepten esta invitación que nos hace Sol Alejandra hoy, y que nos hacen, no solamente Sol Alejandra, nos hacen Luigi y María, a través de su experiencia de vida, ellos fueron los patronos elegidos, para esta décima jornada, y creo que definitivamente bien escogido, y aceptemos esta invitación que nos hace Sol, de nosotros poder acercarnos, acercarnos, yo he tenido esa experiencia, de manera personal, y doy gracias a Dios por ello, tanto mi esposo, verdad, siempre me ha apoyado, en todas estas actividades, nosotros trabajamos juntos, hemos trabajado juntos en la pastoral familiar de la parroquia, pero ahora estamos un poquito más sumergidos, en lo que es la pastoral juvenil, así que también, a pesar de ser un poquito más mayorcitos, ya hemos pasado, tal vez lo que llamamos la juventud, una juventud, está un poquito más acumulada, pero con nuestros hijos, hemos tenido esa oportunidad, de poder vivirlo, hemos estado con ellos, apoyándolos a ellos, y no solamente a nuestros hijos, a jóvenes, jóvenes que se han acercado, y hemos tenido un grupo de jóvenes, y de esa misma manera, también los invito, los invito a que se unan, también hemos tenido la oportunidad, de participar como familia, en el Ministerio de Música, que tal vez si a usted no le gusta, tal vez estar en un grupo de esta forma, pero le gusta la música, y sabe, que usted puede acercarse, y colabora con la iglesia, desde esa perspectiva, porque fíjese, que con la música, también llevamos mensajes, llevamos palabras, llevamos experiencias vividas, y a mucha gente le llega, así que acepten esta invitación, como decía Sol, no estamos pidiéndole, que ustedes al igual que Luigi y María, creen asociaciones, porque ya dentro de nuestra iglesia, tenemos una riqueza, de asociaciones, hay muchísimas, y lógicamente, como les decía Sol, hay que seguir las inspiraciones, Dios les va a inspirar, y les va a decir, lo que espera de ustedes, pero yo creo que podemos empezar, uniéndonos a nuestras asociaciones, en la parroquia, pudiendo colaborar, ayudar, y compartir estas experiencias, como lo hicieron Luigi y María, compartiendo la fe, como lo hicieron Luigi y María, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, sobrinas, ahijados, ahijadas, lo puedan ver, lo puedan vivir, lo puedan experimentar también ellos, para que así también, lo puedan compartir con otros, así que yo creo que es una invitación, súper extremadamente buena, que nos ha hecho Sol Alejandra hoy, acéptenla, como dice Sol, si en su parroquia no lo hay, miren a la vecina, que tal vez lo tiene, y sabrá Dios, si usted es el elegido, para poder comenzar en su propia parroquia, y entonces ustedes son los que le van a llevar esa riqueza, a su parroquia, y a su comunidad religiosa, creo que es una experiencia de vida, que a todos nos pueden ayudar, Sol ha querido que, antes de cerrar el programa de hoy, en esta fiesta, donde estamos celebrando, la jornada mundial de la familia, cerremos con la oración, que el Santo Padre, ha preparado para esta jornada, para esta fiesta, así que, pues Sol, comenzamos con la oración, para poder bendecir, a todas nuestras familias, nos vamos a iniciar esta oración, y con esta oración, verdad, terminar, toda esta reflexión que hemos tenido, con la alegría que lo hemos podido hacer, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, Padre Santo, estamos aquí ante ti, para alabarte, y agradecerte, el gran don de la familia, te pedimos por las familias, consagradas en el sacramento del matrimonio, para que redescubran, cada día la gracia recibida, y como pequeñas iglesias domésticas, sepan dar testimonio, de tu presencia, y del amor, con el que Cristo, ama a la iglesia, te pedimos por las familias, que pasan por dificultades, y sufrimientos, por enfermedad, o aprietos, que solo tú conoces, sosténlas, y hazlas conscientes, del camino de santificación, al que las llamas, para que puedan experimentar, tu infinita misericordia, y encontrar nuevas formas, de crecer en el amor, te pedimos por los niños, y los jóvenes, para que puedan encontrarte, y responder con alegría, a la vocación, que has pensado para ellos, por los padres, y los abuelos, para que sean conscientes, de que son signo, de la paternidad, y maternidad de Dios, en el cuidado de los niños, que en la carne, y en el espíritu, tú les encomiendas, y por la experiencia, de fraternidad, que la familia puede dar al mundo. Señor, haz que cada familia, pueda vivir, su propia vocación, a la santidad, en la iglesia, como una llamada, a ser protagonista, de la evangelización, al servicio, de la vida, y de la paz, en comunión, con los sacerdotes, y todo estado de vida. Gracias por este encuentro mundial, de las familias, y bendícelas a todas, en el dulce corazón de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Sol, por compartir hoy, con nosotros aquí, Sol y yo, estamos súper contentas, de haber podido compartir, con todos ustedes, seguimos celebrando, en esta jornada mundial, de la familia, seguimos celebrando, la familia, y es por eso, que te pedimos, y te invitamos, a que nos sigas acompañando, en nuestro próximo programa, para que no te lo pierdas. Si te lo perdiste, es este, no te preocupes, puedes verlo, y escucharlo a través, de las redes sociales, de la católica, como te mencionaba, anteriormente, y síguenos también, en tu canal de podcast favorito. Hemos llegado al final, del programa, que viva la familia, ha sido un verdadero placer, compartir con todos ustedes. Para nosotros, tú eres importante, por lo que deseamos, que compartas tus comentarios, sugerencias, ideas, y o dudas, comunícate a nuestra oficina, de misión institucional, al 787-651-2000, extensión 1280. También puedes enviar, tus comentarios, sugerencias, dudas, o preguntas, a que viva la familia, aroba pucpr.edu. Los esperamos, el próximo domingo, en el 88.9, 89.1 FM, en el Obeliste de Católica Radio. Que tengan, un bendecido día del Señor, porque hay que celebrar, que viva, la familia. La familia. Te esperamos el próximo domingo, a las 10 y media de la mañana, en Que Viva la Familia, porque estamos mano a mano contigo, y con tu familia. Que Viva la Familia, es una producción, de la Pontificia Universidad Católica, de Puerto Rico. de la Familia, es una producción, y con tu familia. ¡Gracias!